Muy buenas a todos chicos, esto me gusta el canal, si Alex y gente estamos con un vídeo un poquito diferente Una cosa que dije hace no sé cuánto, como un mes, cosa así Que lo dije que mandaran memes y todo eso para recopilar memes y vídeos, tiktok y todo Han subido uno ya en tiktok pero aquí también hay un huevo de memes, o sea literalmente Aquí puede haber como 800 memes, o sea, y esto puede seguir subiendo, que no, que esto sigue tío, que esto sigue bro Hay un huevo de memes literalmente, una harta, o sea, me voy a empezar de abajo para arriba Y gente, esto es una cosa un poquito diferente, no sé cómo va a salir Así que, lo dicho, suscribirlo, darle like, comentar y compartirlo, o sea, queréis un montón Y si queréis unirnos a mi Discord, lo tenéis aquí, ¿sabes? De probar, mío, lo tenéis abajo en la descripción, ya lo sabéis Así que, no he dicho, no me entretengo más y vamos a empezar con esta cosa diferente, ¿sabes? De memes de Discord, ¿sabes? Así que lo he dicho, gente ¿Qué es mi paja? ¿What? Yo lo veo, ¿eh? Omegre, el sitio de... Igual te encuentras una persona buena que una persona... ya saben, ¿no? Lo que habéis utilizado Omegre me entenderéis Profesor, haga un grupo de cuatro máximos, chica, lo siento, ya somos cuatro, chicos Si Pepe no entra en el grupo y me diremos que lo salen Creo que te he equivocado de año, ¿eh? Estamos en el 2021, ¿no? Lool Cinco mil de daños Cinco mil de daños, tío, las torres M, las pobrecitas, tío Cinco mil de daños Cuando se prende solo ventilador a las tres de la mañana Literalmente, cualquier país, asustado, en plan... ¿What? La madre de Rusia, una pistola normal, ¿no? A Venezuela llegó la luz No, 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 pobrecillo, Venezuela, pobrecillo La madre de Rusia me encanta, ¿eh? Es lo mío, ¿eh? Típico de, se enciende un ventilador, la luz solo y te levanta a tu hostia con una pistola, es una cosa normal, ¿tú? Despedido el pastelero por hacer los agujeros de la rosquilla sin mano No, no, ¿por qué? ¿por qué? No, no puedo con eso, colgado Viajero del tiempo, mueve una silla La línea temporal F, bella, agente Hitler ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace Hitler en el FBI? ¿Qué hace Hitler? Literalmente, la línea temporal ha cambiado Hitler en el FBI, lo veo, lo veo A ver Escúchame, hijo de puta ¿Yo? ¿Le cambié la controteña? Guajajaja ¿Para eso me puedo recuperar la otra si yo soy hacker? ¿Para eso tengo una arena legendaria, weonao? ¿Me encima tengo armas? ¿Si quieres, te la muestro, me saco una foto y la voy a buscar? Vale, vale, vale Yo lo veo Sí, 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 sí Hacker cambiado la contraseña, pero lo veo, eh Lo veo, ch Lo veo ¡Eh, wey! Mi planeta me necesita Gato planeta Gato truco Gato truco Me cago en la puta Ya ¡Ey, me cago en la puta! ¡Ya! Dross Dross, ¿qué te pasó? Dross, ¿qué te pasó? Solo me asomé a ver si hacía calor fuera Y creo que hacía un poquito más de grado de la cuenta, ¿eh? No, coño Creo que hacía un poquito más de grado de la cuenta, ¿eh? Bueno, no tienes arma y hay 10 jugadores en el mismo edificio Fue entonces que se me ocurrió la excelente idea de fingir mi muerte ¿Funcionó? No lo sé, porque en el Call of Duty Te digo yo que no funciona Bueno, ni en el Call of Duty ni en ningún juego, literalmente A mí por lo menos no me funciona, ¿eh? A mí entran y me embaracan, ¿tú? No ¡Geometilidad! ¡Qué tiempo saqué yo! ¿Qué? Trapito ¿Qué coño, tío? Se ha vuelto loco de geometilidad ¿Qué pasó? ¿Qué le ha pasado a la pobre? Bueno, a la pobre La pobre Eso menos es tu pobre, tío Eso no es la pobre Lo digo yo, ¿eh? ¿Qué? Hola Cago en tu puta madre Yo, gato Me cago en tu estampa cuadricular El 5 del 5 del 21, ¿sabes? Me cago en tu puta Estamos 20 del 5 Yo creo que... Un poquito tarde, ¿no? Yo soy inevitable Yo soy Vladimir Putin Con el COVID-19 Putin no salvará a todos, literal, bro Y creo que puede defender a mi amigo Todas las partidas Y al final resultó que le impostó a él El payaso, literalmente El estafador resultó estafado Ojo, Among Us Serán Amo un bebé, tío Ellos ganan 35.000 dólares A la hora de jugar videojuegos Mis amigos y yo Que jugamos 24-7 Y los billetes Play, Xbox, Mario Que digan este dinero Muy fácil www.bitcoin Bro Eh, tú Que yo me paso Más de 24-7, ¿eh? Yo no vendiendo Tampoco Me está gustando la actualización Desde cuando en el Main Puesto Mini Zoom y con armas Esto creo que es un puto suicidio, ¿eh? Quiero ser ¿Más saturado? Bro Ya, fue No me gusta, ¿eh? Un minuto Una Hostia, la nueva gráfica, ¿tú? En medio Literal Es Envidia Es Envidia Es Envidia Es Envidia Vale MSI No, Evga No Porque hay un tiro Mendoza en la mano Madre mía, tío ¿Por qué no bailes? Madre mía Envidia Envidia Compando I want to welcome you all And I want to talk about violence against children It is a big no-no Get the fuck up Si, vaya hostia, tío Lol No lo puede haber dicho Aparta No, no Aparta, coño Get the fuck up ¿Qué te fuck up? Sabe que he hecho incluso la hostia Get the fuck up Y yo no me puedo tener mas mala suerte en la vida, tio La música super EPI, ¿cierto? todo esto, quito aquí el paquete y me voy a poner agua, me empecé intentando correr el GTA V luego descargarlo durante 38 horas, literal es así, y craseo, literalmente es así, que pasa con un niño comida, crema de moca, crema de moca, crema de moca, que agresividad despedido, a ver, que yo sepa que no pone fornite, pero bueno, niño, niño rata, happy fornite, aborción, 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 legal, pobrecito niño tío, Burdenland, mi amor es tan negro que juega a los basquetes, tío, no, por favor, no, ojo, objeto 6 tío, oh tío, que, Alemania, Lul, Alemania, que es Alemania, ¡Uy, no! Gente, aquí vemos a... No se ve que Gilder sigue vivo, tú Alemania Una cosa normal de Estados Unidos, tener un vehiculo nazi A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, vamos a ver este video Ciberpan, el futuro de los alienígenas Ah, que la canción de la de Ciberpan No, no, no No se ve, a ver A ver, a ver ¿Qué hace un caballo? Bueno, un caballo en el banco Una cosa normal, un caballo que quiere pedir dinero, tío En otra parte, tío A ver, esa parte ahora ha hecho bien Ha hecho bien por el tema del coronavirus No, por metro, un metro y pico de distancia Pero el caballo tiene también Que sacar dinero, ¿no? O sea ¿Por qué suena un pervertido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale 10 segundos No, pobrecito Eso no, a la torre, no, tío A la torre, no Cáete tú, reviéntate No No, la música mona, la música mona No, no salga ahí Te vamos ya pesando por aquí Ha sido Ha sido divertido Me has reído, ¿sabes? Lo dicho Pues si queréis Entrar al Discord Y ponerme Meme y habla y todo eso En la descripción lo tenéis Y también os recomiendo de que, bueno Si os gustáis Compartidlo, apoyadlo Se agradece un montón Dale like, compartidlo Tal, tal, tal Suscribiros si os gustó el vídeo Nos vemos en el siguiente Un saludito, gente Y nos vemos hasta mañana Adiós